Yeeeey, yey, cha cha Y aquí En Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Con Víctor, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Riu ¿Dónde vas? Me he ido de la emoción Vuelve, anda, vuelve 2000 años más tarde Hoy, Víctor, te he traído a un nuevo minijuego Que creo que va a ser la leche bananera ¿Vale? ¿Por qué? Ah, pues porque va a ser la leche bananera ¿La leche bananera? Pero si los plátanos no sacan leche ¿Qué dices? Bueno, pues va a ser Muy, 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 muy Un minijuego porque vamos a jugar A tu árbol destruye el mío No, en verdad no se va a llamar así, pero Árbol versus árbol Vamos a construir dos casas árboles Y vamos a ver cuál es la mejor batallando en ellas ¿Qué te parece? Una casa como esta, mira como este árbol Bueno, pues tú imagínate Este árbol en gigante con una casa en medio ¿Qué te parece? Y luego batallamos En el mundo Con mucha fuerza En el árbol Con mucha fuerza Por eso me lo llevo, que me encantan las pesas Dejalo un momento ahí que te estoy explicando el minijuego Que no la dejo ahí ¿Qué pasa, eh? ¿Me la vas a quitar o qué? Venga, vamos a jugar Bueno, Víctor, como ves, tienes aquí un pequeño jarrón con tierra, ¿vale? Podríamos decir que es como un... ¿Cómo le llamas tú a esto? ¿Una maceta? Le llamo... tiesto Tú sí que estás tiesto Pues una maceta, ¿vale? Tú sí que estás tiesto Una maceta, ¿vale? En la que vamos a construir nuestro árbol Y luego encima la casa ¿Te parece correcto? Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como me has tratado muy mal Voy a hacer el árbol más, más pro que has visto nunca Y te voy a derrotar ¿Seguro? ¿Estás tú seguro que puedes hacer eso? Y es más, tengo que ampliar el muro, Rius Porque mi árbol va a ser espectacular, mi árbol Cuando terminemos de construir, el muro ese de en medio caerá Y tendremos que batallar uno contra el otro ¿Te parece bien? Te voy a poner unas trampas impresionantes, ¿eh? Sí o qué, bueno, bueno, bueno Y va a ser un árbol con entrada secreta ¿Un árbol con entrada secreta? ¿Para qué no puedes entrar secreta? Madre mía, verás tú Verás tú que al final el víctor te me la lía Así que nada, tenemos unos... ¿Te parecen bien siete minutos? Eh, prefiero el tiempo necesario yo Suficiente, ¿no? El tiempo necesario y suficiente para construir Por el tiempo necesario y suficiente Empieza en tres Tres Dos Uno Uno Ya, vamos, a construir Empieza el tiempo necesario, ¿no? Víctor, Víctor ¿Qué determina? ¿Tú sabes que yo de pequeño tenía una casa árbol? Eh, ¿cómo que tenías una casa árbol? En un árbol tenía una casita ¿Y vivías allí? No, hombre, no Me la hizo mi padre En el jardín ¿En serio? Ah, porque fue cuando te caíste del nido Ahora entiendo Y aprendiste a volar Que los pollos no ponen nidos ¿Qué dices? Ah, no ¿Pero? Pues qué clase de pájaro más inútil es el pollo Madre mía A ver si no te voy a tener que prohibir utilizar madera en este vídeo Y vas a quedar super mal haciendo una casa de caca Oye, no me prohíbas eso Vale, oye Bueno, tú tienes que... Dime Que yo estoy haciendo un tronco gigante Pero cuesta un montón hacerlo Porque tienes que ir poniendo bloque por bloque todo ¿Ah, sí? Sí Es que no te sabes los truquillos de constructor, Rius ¿Tú crees? Yo ya tengo el árbol hecho ¿Qué? ¿Qué? Rius, te faltan truquillos Pero si has dicho que iba a ser super alto en el árbol A ver, Rius Si hay que construir un árbol ¿Qué es lo más fácil para construir un árbol? Pues poner madera Pues no No sabías que se pueden plantar los árboles ¿Qué? Pero son pequeñísimos los árboles y los plantas, tonto Eh, bueno, pues plantas muchos árboles Y tienes una super casa Ya está Si plantas muchos árboles te queda como un bosque Tonto A ver, ¿qué estoy haciendo yo? Un bosque, árbol Que me hagan que hacer un árbol, no un bosque Tonto Oye, ¿y dónde vivías en tu casa árbol? Eh, pues en una habitación que yo tenía ¿Algún día te voy a enseñar una foto? ¿En dentro del árbol? ¿Sí? ¿Algún día te voy a enseñar una foto yo de mi casa árbol? ¿Te parece bien? Eh, sí Pero entonces le pondrías una habitación a mi árbol también? ¿O cómo? Eh, sí, claro Si quieres te hago la casa árbol también a ti Ah, es para que me des alguna idea Claro Si quieres te lo hago ya que estoy, ¿no? Para que no me oigan Es que pienso en voz alta últimamente Está dado por pensar en voz alta Vale, vale, vale Oye, oye, Víctor Víctor ¿Cómo va tu tiempo suficiente y necesario? Ah, uy, pues no va tan mal, ¿eh? ¿No? Uy, sobradísimo Sobradísimo Claro ¿Y cómo te estoy construyendo el árbol? ¿Tú lo has puesto ya a hojas? Ah, claro Eh, claro Si lo has plantado ya te sale Ah, claro Es lo primero que se hace Siempre se dice Se construye el árbol por las hojas ¿Ah, sí? Sí, es un dicho que tenemos nosotros Como arbolistas Arbolistas Oye, yo ya estoy construyendo las paredes de la casa ¿Vale? Sí Y voy a poner una ventana Para que veas la libertad de la vida Pero no te voy a dejar salir nunca Para estar todo encerrado Ah, vaya Pues yo también Eso se llama prisión ¿Ah, sí? Sí Joder, qué coincidencia, ¿no? Pero creo que no estás pensando en la misma prisión que estoy pensando yo No Lo mío es una prisión para pollos únicamente Ey, estás haciendo un corral No ¿Una jaula? Porque yo sé que tú no has terminado Yo sí He terminado en tres Dos Venga, va, yo también he terminado Me la juego Bueno ¿Estás seguro? No Bueno, a medias No sé Cero Tiempo Las manos arriba Se ha quedado a medias La mía se ha quedado a medias ¿Cómo te ha quedado a medias? Sí, te lo juro, se ha quedado a medias Ya estoy, ya estoy Estoy a punto de terminar, Riu Ya lo tengo Venga, echa el muro abajo ¿En serio? Échalo, va, échalo abajo No No Que va, que cae Que cae ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Holo! 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 ¿Qué casa árbol más épica has hecho? La tuya sí que se... ¿Pero eso qué es? La gran... Es el gran monstruo casa árbol Porque es capaz de defenderse ¡Vaya! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Eh! Aún no hemos empezado Oye Ah, vale, perdona ¿Estás tramposo? ¿Estás tramposo? Hay que... No sé Te lo quiero presentar Vale, ¿cómo se llama? Los ojos tienen semillas ¡Uy! ¡Es verdad! Sí ¡Uy, que me caigo! ¡Corre, corre! ¡Ve a por ellas! ¡Ve a por ellas! ¡Qué tramposo! A ver cómo funciona la batalla ¡Au! ¿Cuáles son las normas? Las normas son... Las siguientes... Madre mía ¿Qué pa... ¿Cuáles? Deja de que me asome Deja de que me asome Sin que me dispare ¡Que te reviento! A ver, venga ¿Cuáles? ¡Uy! A tus pies, Víctor Yo me escondo A tus pies Vale, las normas son las siguientes, Víctor ¿Vale? Que yo tengo que... Que... Tú no mires Yo tengo que ir a buscar a tu casa Una cosa que me has robado antes Ajá Todo esto te lo estoy explicando Porque te lo estoy encima de mi casa, eh Sin moverme ni nada, eh No tengo que... Vale A ver, ¿qué hay que hacer? A tu casa a robarte Las pesas que me has robado antes Eh, las pesas son mías No me las quites Ladrón Las pesas van a ser mías Eh, pero ¿qué haces aquí? Rius Tampoco... Eh, eh, a ver Vale, para, para Para, para Para, para ¿Qué? Para, para, para ¿Qué pasa? Que te mato yo a ti Toma ¡Eh! ¡Pero qué tramposo! Vale, Víctor A ver, Rius No vale matarme ¿Por qué no? No vale matarme Si estamos pa... Bueno, venga, vale, va Pero si no me gusta algo... Mira, como te has portado mal Te voy a enseñar tu sitio en mi casa Donde mío, aquí sí Tus pesas, tus pesas Mira, ven, ven, ven Por aquí, vente Aquí, justo Vale Están allá abajo las pesas Todas ¿Ahí abajo? Me he caído A ver, ¿dónde están las pesas, Víctor? Están justo allá abajo ¿No las ves, Rius? ¿Qué haces? Míralo bien ¿Las ves? No están, mentiroso ¿Cómo salgo de aquí ahora? Bueno, Rius Ya está enjaulado Pollo en la jaula Pollo en la jaula Bueno, pues nada Pues me tengo que ir para abajo Eh Venga, hasta luego, Víctor ¿En serio? Adiós Pero qué jaula mal desastrosa A ver, ahora sí Déjame hacer un tour Pero ya, si me pegas Te meto en la jaula, eh Que lo sepas Vale, me puedes meter Toda vez que tú quieras En la jaula Ahora para arriba, ¿no? Sube, sube por aquí Venga, estoy subiendo Estoy subiendo Aquí está el primer gimnasio Pero estas pesas son mías, eh No me las robes No, yo quiero las que me has robado Tú a mí No, puede... Ah, esas no te las voy a dar nunca ¿Por qué? Son mías Puedes subir a casa ¿Ves? Aquí Y ahí tienes las vistas Ah, aquí están las pesas Eh, no Las he visto, mi pesa Vale, a ver ¿Cómo? Me viene a ver los cofres Qué asco Pues porque he improvisado mucho ¿Has visto? ¿Qué te parece? Eh, a ver Ya puedes hacer parkour invisible Sí, a ver ¡No! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, Rion! Ustos, medio corazón Estoy a medio corazón Estoy a medio corazón No me pegues No me pegues Y aquí que hay Esta es mi casa Vale, que esta es mi casa Vale Sí ¿Qué le pasa a tu casa? Nada, mira, mira Mi casa tiene esto Mira, que te enseño Mira, tú vienes por aquí Uy, porque bajas tan cuidadosamente Porque tengo medio corazón ¿Vale? No me pegues Ah, vale Aquí tenemos las camas para Timba Porque Timba se merece estas camas Y más ¿Vale? Hola, que guay Aquí le voy a dejar una Hola, que guay ¡Que no me mates el pesado! Mi pesa Tengo mi pesa ¡Corre! ¡Corre! Oye, tu casa de árbol Ha sido un fallo, ¿eh? ¿Por qué? Ha sido noob Es la noob la casa de árbol tuya ¡Ah! No, espere A ver, enséñame algo más Enséñame algo más ¿Ya está? No Ven, ven, ven Que hay una cosa Hay una cosa más chula Ven, ven por aquí, ven A ver ¿Sabes lo que es un voladero? ¿Qué? Esto ¡Qué aqueroso, Río! Yo ya no vengo a jugar más aquí Ahora, es que no sé para qué me invitas Si lo único que quieres es matarme Pues me llevo tu pesa Y me llevo tus semillas ¡No! ¡Adiós! Ahora, que sí Que ya no vuelvo ¡Víctor! ¡Víctor! Gracias por ver el video.